Primero que todo, que más personas quieran practicar el deporte, tanto el fútbol americano como el fútbol. Segundo, a nivel internacional, tú puedes tratar de traer eventos, clínicas, partidos aquí a Panamá para que las personas puedan asistir a un estadio de fútbol americano de verdad y vean el espectáculo o participen en la actividad que corresponde. Lo cual, si bien es cierto, en otro tipo de estadio, lo mejor de fútbol o maracaná, se pueden hacer eventos similares. Estábamos muy limitados a realizar eventos de fútbol americano y flag football como tiene que ser ante la ausencia de la misma cancha como tiene que ser, una cancha de fútbol americano con sus yardas marcadas, con sus postes de fútbol, en fin, una serie de cosas que carecíamos y que luego de tantos años ya finalmente va a haber una propia instalación donde todas las ligas puedan darle uso y desarrollar sus programas en esa instalación. Probablemente haya que darle un día de descanso, etcétera, pero hay una gran necesidad del uso de la misma y la instalación realmente va a ser aprovechada un 100%. Yo diría que hasta el béisbol no se necesitan estar comprando muchas bolas, ni bates, ni manillas para 20 personas, etcétera, sino unas cintas que son bastante económicas que pueden costar 5 dólares si acaso y un balón que puede costar 30 dólares y con eso tú puedes jugar. Y juegan varios y varias veces, ¿no? Y juegan varios y varias veces, varios equipos, entonces realmente lo más costoso en participar en una liga definitivamente que es el costo de la instalación. Emilio era un coach, un entrenador de flag fútbol, era un entrenador de fútbol americano, era un entrenador de fútbol americano infantil y toda su vida, su corta vida de joven la había dedicado bastante al deporte. En ese tema, yo trabajé de la mano con él en impulsar el proyecto e hicimos unas gestiones permanentes con el gobierno, con el Estado, con la empresa privada para tratar de llevar a cabo ese proyecto. Y bueno, él falleció al año siguiente y ese mismo día, al día siguiente, tuvimos una reunión de junta directiva donde se aprobó que el estadio, o el proyecto del estadio que ya habíamos presentado ante PAN Deportes, se le nombrara con el nombre de Emilio, en honor y reconocimiento a toda la labor que él venía haciendo por el deporte y en honor también a su persona. Entonces, una persona bien querida en lo que es el fútbol americano. ¡Suscríbete al canal!